Muy buenas noches nuevamente y en primer lugar quiero agradecerle a la gente. Este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir, a pesar de que debe ser una política de Estado. Y quiero en primer lugar contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero cuidar el legado, memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado. Y para eso necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por mi capacidad de diálogo. Muchas veces fui vapuleado por dialogar con todos los sectores. Hoy quiero aprovechar el capítulo de convivencia democrática para insistir. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, a trabajadores o comerciantes, porque vean a sectores liberales, radicales o del PRO. Porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de Estado. Y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina.